qué tal gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal el día hoy tenemos un vídeo diferente ya no es un vídeo de tipos de algo de clásicas de algo si no es un vídeo diferente es un pequeño blog así que espero que les guste mi cuerpo está desordenado lo vamos a ordenar así que espero que les guste este vídeo vamos y hablando acerca del vídeo que es lo que tenemos el día de hoy yo tengo una de mis grandes amigas llamada araceli que aparece por aquí su foto y su instagram ella el día de hoy se quiere comprar unas zapatillas así que ha juntado su platito o de repente era pulseo por ahí pero quiere comprarse unas zapatillas nuevas así que a mí si no saben me encantan me encantan las zapatillas así que vamos a acompañarle en este recorrido a buscar sus zapatillas antes de empezar nuestro en el cuarto vamos a dejarlo limpio al final decidí cambiarme de polo porque lo voy a usar mañana así que vamos para allá puedes ver ¡Vamos a llegar a Mega! Y todavía no vemos a Ansela Así que por ningún lado Vamos a buscarla Así que ojalá que esté por ahí Y por fin llegamos Después de estar buscando a la señorita Acá está ¿Qué vamos a hacer hoy día? Explica Vamos a buscar Ya, gracias Explica qué vamos a hacer el día de hoy Explica Vamos a... ¿Por qué te ríes? Explica Vamos a buscar mis zapatillas ¿Por dónde vamos a buscar? Por todo Mega Plaza Mira, el señor está que te mira atrás Le gusta decir Hola Ya ¿Qué modelo tienes en mente? Es por Zapatillas Una marca en específico Adidas Adidas Vamos a buscar 100, 200, 300, 400, 500, 500 Trader Toda esa plata que ven que tienen ahí allá Es para comprar ¿Qué cosa? Zapatillas Solamente tus zapatillas Ella dijo que sea por la marca Adidas Así que vamos a entrar a la misma tienda Adidas A verificar También por ahí hay unos cuantos outlet De Adidas Para ver cuál es el que está a buen precio Y que le guste Adidas Eso más por entrar a la primera tienda Adidas Adidas Pruébate a ver si te queda A ver A ver Mira tienes acá también Usted es la primera modelo Un nombre es Paraceli Estudio comunicación Salimos de Adidas Salimos de Adidas ¿Y qué pasó? No he encontrado No hay ningún modelo que le haya gustado Así que No me gusta Vamos a ir ahorita a Nike Aunque dice ella que no es la marca que le uso La que tenía en mente Claro Pero vamos a ir a ver De repente por ahí hay un modelito que le uso Por si acá Ahora sí vamos a entrar a Nike Arriba 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 Dice 50% de descuento Enseñala Muy grande Salimos de Nike No me gustó ¿Y qué pasó? Nada Ningún modelo le gusta No me gusta nada Entonces vamos a ir a una tienda Que es Creo que es una tienda de Rope Street Que se llama Athletic Food Más conocido como Taff Taff Esperemos que encuentres algo Porque si no yo me voy No se vaya Así que la tienda está acá a nuestro costado Vamos a poncharla No se ve Pero vamos a entrar A ver Que modelos hay Esperemos que encuentres zapatillas acá Ya Todo Todo Este es el pie más pequeño que van a ver Cenicienta por favor ¿Cuánto calzas? 35 34 Creo que en la cámara se ve grande Pero literal Es un pie bien chiquito Al lado de la zapatilla Mira Mira Y eso es 37 36 Tú eres 35 35 34 ¿Qué vamos a ir buscando? A ver Videos Pero vamos a entrar No se ve A ver No se ve No se ve liberal Al lado de la cárcel Lo normal No se ve ¿Estoy feliz con mis zapatillas? Ajá, sí, es lo que se llama No, estoy feliz con mis zapatillas Con otros par I love, I love I love Ahora cómprame pe No ¿Me la robó? A ver, arróbatela Yo te cubro No Poblame realidad Chau Ay, que no sean mentiras Yo me bañaba Salen mariposas Dicen poet Salen poetas de oficiales sociales A Jonathan le vuelan los pies No, no vuelan Huele feo Huele a pedo ¿Por qué te lo hago con las zapatillas? ¿Por qué te lo hago con las zapatillas? ¿Por qué te lo hago con las zapatillas? Huele feo Huele a nuevo ¿Han volvido las zapatillas nuevas? Así huele, literal ¿Por qué te lo hago con las zapatillas? ¿Por qué te lo hago con las zapatillas? Sí ¿Se olvidó su pie? Se estaba probando y no sabía su pie No sabía que no chupas ¿Y quién supía? Nadie dice Qué mal Ahora entramos a Ripley Vamos a ver si por aquí encontramos algún modelo también Ey, ey ¿Esto es que te lo hago con las zapatas? ¿Por qué te lo hago con las zapatas? ¿Por qué te lo hago con las zapatas? ¿Por qué no? Eso es, eso es Estaba bien cómodo Sí, está demasiado cómodo Adidas, auspíciame Hola, señor también, no venía a comprar zapatillas Yo estoy buscando unas para ir a la discoteca Pa' bailar perreo Sí, sí, una así Pa' buscar, yo vengo, ahorita vengo Ahora hay un machi caro por acá No encuentro nada Yo quiero unas zapatillas pa' perrear en la discoteca ¿Tienes así también? Sí, pero en fucsio Yo tengo una así, pero la mía se ha carcomido Y tienen bolitas Yo también tenía así guapas, se ha carcomido la mía Se ha quedado así nomás chiquito La mía se hizo hueco Tanto que tengo como cinco años, mi almohada se ha hecho así Yo lo mordía Venga, más suena, suena Vende ahí hoy Hasta mañana ¿Te pago la luz? Ya está todo apagado Prendo la luz Ya estoy, ya vamos Esto es solo modelo Sí, esto es solo modelo No sé, es más gordo Es la configuración nada más O sea, todos los que venden aquí los celulares en las tiendas Le ponen una configuración, creo algo Son las seis y aún me encuentro mis zapatillas Llevamos creo que más de hora y media Dos horas ya Dos horas buscando las zapatillas de ARA Pero nada que ver Señor, ¿Usted qué opina? Las zapatillas de ARA es el... Nada, el señor no habla Así que seguimos buscando las zapatillas No te vayas y ahorita regresas Y... Policia Mira, es que te gustó ¿Has puso la luz? Ah, ¿no? Algo Niñate con la persona que te mira así como te mire el niño Dice que es muy bueno, pero... No, 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 te quiero No van a mandar No van a mandar No van a mandar No van a mandar Me venden rosa, pero... Es de abajo hasta un cumbia Ahora estamos en donde hay una puma Y vamos a ver que modo lo le dimos Porque parece que hay un montón de modos Sí, vamos a ver Son bonitos Una señora Quisiera que me viva con unas zapatillas Tengo tallas, todo para que se pruebe usted ¿Qué modelo está buscando más o menos? Unas adidas Adidas en puma Adidas, esto es puma hijita Retírate ya porque esto es puma Lo siento señorita ¿Cuál es usted elegido? Creo que estaba ganado Sí, está bien chévere, esa puma está bien chévere Así que hay un montón de modelos Aquí la chinga puma Vamos a seguir viendo Y yo creo que acá se va a llevar zapatillas Buenas Buenas Ya le van a sacar su talla Así que vamos a esperar Voy a probar la puma Ay que lindo, tan alto No se puede quedar para tu piecito Y me dice algo Están chéveres Al parecer la señorita encontró dos modelos Pero no sabe por cuál decidirse Huele la niña, ¿se ha hecho? Dice que no puma, pero si hombre Ahora que vamos a buscar Pelado, tengo hambre Hola amiga, ¿cómo está? Venimos a buscar pelado, locura Vamos a seguir buscando Porque no encontramos todavía las zapatillas Es todo un dilema buscar las zapatillas Para la señorita Araceli Así que vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando Como verán, ya se oscureció Igual seguimos buscando las zapatillas de Araceli Esperamos encontrarlo por acá Ojalá, ojalá encontremos Porque ya son las 7, 7 y media creo Y aún no encontramos nada Está todo oscuro Así que esperemos encontrar ¿Qué me atropea la señor? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Hemos entrado a Reebok Entraremos a Reebok This is the Reebok of Song Night Song Night Song Night The zapatillas las veo bien streetwear Después de más de 2 horas 3 horas de caminar En búsqueda de las zapatillas de Araceli ¿Qué pasó Araceli? Ya están, ¿no? Ya las compramos Así que ¿Estás feliz por las zapatillas? Sí, estoy muy feliz Bueno Le gusta bastante Estamos entre dos modelos, ¿ya? Unas adidas y una espuma Pero ahorita dentro de un ratito Van a ver el modelo que se ha comprado Lo que pasa Es que en las zapatillas Que a mí me usaban No había mis tallos Todas eran de 8 para arriba Y me pide 5 Así que ahorita van a ver Unas tomas de las zapatillas de Araceli Así que Como verán Ara ya compró los zapatillas Enseñalas, Ara Ahí están Por fin Ya las compró Después de creo que ¿Cuántas horas? 4 horas 4 horas Creo que un poquito más todavía Pero ya compró zapatillas Así que este ha sido el primer video El primer videoblog Espero que les guste De repente si vienen más videos Es igual Dale like Suscríbete Así que espero que De repente hay más videos que vienen Ya sea compras O cosas que pasan día a día Algo interesante para ver Así que dentro de mi poco Vienen más videos Ojalá les haya gustado Suscríbanse No olviden activar la campanita Coméntame Si de repente no te gustó Las zapatillas que están compras Ahora Coméntalo abajo Coméntalo Critícale ¿Qué zapatillas? ¿Qué zapatillas? Etiquétale No sé Pero ya ahí le pones Así que por aquí van a aparecer Mis redes sociales Siendo las mías Como las de ellas Para que puedan Darnos un vistazo por ahí Así que Nos vemos gente Bye Chau